¿Ya estás contento? Oh, Danny Boy, se baila, se baila, se baila, se baila. Menudo boxeador tienes, Ike. Tira la toalla él mismo. ¿Se lo has enseñado tú? Sí, ríete de Danny Fly. Lo único bueno que ha salido jamás de este distrito. Te conozco, Harry. Solo te interesa hacer daño a la gente. Es tu único placer, ¿verdad? Ando, veo, compraste otra botella de alcohol. Tranquilito, tranquilo. Pero diles a todos esos grandillones, ¿cómo huiste? ¿Cómo dejaste que Danny cargara con las culpas? ¿Cómo él mantuvo la boca cerrada? Y que si hubiera hablado, mucha más gente inocente hoy estaría viva. Cierra la puta boca, borracho de mierda, o te la cerraré yo. Tú mataste este distrito, Harry. Mataste lo único que amabas. Vamos, Harry, es un pobre hombre. Déjame en paz. A tu hijo. ¿De qué estás hablando? Le llenaste la cabeza de basura y le mandaste a la muerte. ¡Vete! 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 Está muerto. Está muerto, Lía. Lo siento, Lía. Puede ser una bomba trampa. ¡Es una bomba trampa! ¡No puedo, Lía! ¡Aléjese! ¡Aparte ser el cadáver! ¡Está avisado! ¡Aparte ser el cadáver! ¡Aléjese! ¡Aléjese! ¡Está avisado! ¡No! ¡Aparte ser el cadáver! ¡Aléjese!